Vale, aquí parece que no hay nada más interesante. Vamos a continuar con nuestro viaje. Uy, había un tío ahí, eh. Este revólver mola, eh. Mola bastante. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Qué es eso? Bueno, no me interesa. Un teléfono en el baño, eh. Por si hay que hacer alguna llamada de emergencia o lo que sea. Es muy típico. Aquí no hay nada. Aquí parece que tampoco. Unos mentax. Interesante. Nunca los uso, pero oye. Nunca se sabe. Mejor algún día empiezo a usarlos. Eh, esto baja para abajo. Pero yo quiero subir. Ah. Oh shit, no podemos subir. Loli, si no podemos subir, ¿por dónde es? Vale, no. Yo he venido por aquí. Y por ahí no podemos ir. Entonces, ¿por dónde es? Ah, por aquí. Mira, aquí hay trocitos de su cabeza. Vale. Vale. A ver, vamos a coger sus cosas. Como esto y esto. No veas con el revólver de Kellogg, ¿no? Cómo va de bien. Esa es buena idea cogerlo. Bloquead las escaleras y los pasillos si no lo habéis hecho ya. ¿Quién? ¡Prepárate! Dios. ¡Qué bien! Vale. Está claro que es por ahí arriba. Entonces, vamos a entrar un momento aquí. Más que nada para ver qué hay o no hay. A lo mejor hay algo interesante. O a lo mejor, ¿no? Efectivamente. Un bolo. Hay un bolo. Pues si te interesan los bolos, te gustaría jugar a bolos, pues te vale. Pero a mí no me vale. Vale. Vamos a hacer una cosa. Voy a guardar aquí, porque llevamos rato. Y no queremos... Último error. Joder. Toma, muta esto. Estamos sufriendo bajas. Toma. Joder. Joder. Joder, bien. ¿Lo sabías? Ole. A ver, estoy mirando por aquí. No veo nada así guay. Me ha insultado Pero, ¿será? Están aquí arriba Dios, es que encima tiene puntería de lejos este arma Me mola mucho Me mola mucho este arma Y además tengo muchas balas, así que vamos bien Es muy injusto, ¿eh? Porque voy con servo armadura y es que me disparan Y es como, bueno, pues disparo No me hacen prácticamente nada Es bastante injusto Me lanza misiles plus Mierda No lo he imaginado, ¿eh? Entonces, a ver Buah, es que me paso mucho del peso A ver Nada, nada, lo voy a soltar No me interesa En dos meses No había ni que moverse Bien Esto no me interesa Esto sí Ni me he inmutado, ¿sabes? Bien Ostras, esto me interesa Pero Me lo imaginaba, ¿eh? Que no podría llevarlo A ver qué tiramos Esto lo podríamos tirar Esto no Pues es que no llevamos casi nada Esto tampoco nos mejora Esto tampoco Pues todo fuera, tío Nada, yo cosas que no me mejoren No las quiero para nada Obviamente Bueno, no veo ¿Dónde está el synth, macho? Sí que está lejos Voy a guardar Voy a ir guardando, ¿vale? Para no perder tiempo En el caso de que me maten Se podría dar el cajo Si tú crees que vas a sobrevivir Lo llevas claro, ¿sabes? Vale, ese plano quedaba guapo Eso es lo que estoy haciendo Yo los estoy matando a todos Para que luego digan Que yo no soy un tío Que hace caso Me dicen Mátalos a todos Pues yo los mato a todos No hay problema Eh, una nuca culada Quantum Vale, en teoría es por ahí, ¿vale? O eso creo Voy por el otro lado Vale, da al mismo lado Así que ya nos podemos ir Qué brutal es este arma, chicos Es súper efectiva Es lo que me mola Es muy efectiva Y eso mola muchísimo No, no, no hay nada que me interese aquí Sí, esto me interesa Pero ya está ¡Oh! Un misil Tres misiles No, uno, no Tres Ostras, pues ahora me arrepiento De no haber cogido el lanzamisiles, ¿eh, chicos? Ahora me arrepiento bastante, la verdad Tres misilacos Bueno, los tengo para un futuro Mierda Joder Me han hecho polvo Anda, mira dónde estamos Una vuelta más tonta me ha dado, ¿no? Vale Volved a las posiciones de partida El cazasince está cerca del ascensor Cerca del ascensor ¿Y dónde está el ascensor? Porque yo no he visto ningún ascensor en ningún momento Toma, hombre Toma Eso para amenazarme ¿A quién se le ocurre amenazarme? ¡Mierda! ¡Lol! Pero si le bola la cabeza ¿Qué me estás contando? En fin Lo bueno es que andaba mal de Células de fusión y me están dando un montón Lo cual, pues se agradece, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Aquí no hay nada Aquí hay tío muerto Aquí no hay nada de valor Aquí no hay nada Es mucha chatarra, es mucha cosa que No vale para nada Pero bueno Así El gaza Sims va detrás de la chica Que los supervivientes suban al piso de arriba de inmediato Es una orden Bueno, vamos a aprovechar para volver a guardar Ya sabéis El piso de arriba es ¡Mierda! Mira que la he visto ahí colgando Pensaba que la podría coger o algo Pero no Cada vez que veo artilleros y cosas así Pienso en Tristana En Tristana de League of Legends Artillerosa por la victoria Vamos a hacer una cosa Voy a volver para atrás Porque me deja una planta Y quiero investigarla Qué narices Pero seguro que hay cosas interesantes Y estoy aquí Pasándolo por alto No, pero aquí sí que puede haber cosas Vale, no hace falta ni moverlo Papito Hay papito Voy a suponer que es Si no es aquí Perfecto Ya está Seis misiles más Maravilloso Nah, esto no me interesa Ay papito Me estás cabreando de verdad Pues dos problemas tienes Enfadarte y desenfadarte Seis misiles más Hola Tenemos que le quitar Tan poca vida a este Lol Nivel 26 Nivel 26 Mola 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 ¡Gracias!